¡Hola! 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 ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otro vlog de La Chinchilla Y hoy, hoy les voy a platicar sobre algunas puestas en escenas en las que he estado ¡Comenzamos! Antes de platicarles, les quiero enseñar, miren, 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 miren Aquí tengo un montón de libretos Son libretos de teatro, y bueno, son los que he coleccionado a lo largo de... Bueno, pues de casi ya 10 años que me dedico a ser actor Pero, ¿qué les parece si escogimos 5? 5 libretos y les cuento algo, algo chistoso que me haya pasado O alguna anécdota bonita, ¿les parece? Este, que es de El Esclavo, miren, aquí dice Aquí dice, por ahí Por ahí se ve, por ahí se ve Bueno, ahí dice, ¿no? Pero este es de El Esclavo Esta obra es una adaptación de un librito chiquito Y en esta obra, ¿qué me pasó? Ah, ya, había un oscuro Los oscuros son cuando te apagan todas las luces Y te tienes que salir o te tienes que cambiar de posición en el escenario O, bueno, marca un cambio de escena normalmente, un oscuro En ese oscuro, pues yo me tenía que quitar de la camilla Y el otro actor se tenía que poner en la camilla ¿No? Y ya cuando mandaban luz Pues ya, este, Yu ya no estaba en escena Y estaba el otro actor Y ya, ¿no? Era como, como, como la transición de tiempo Y todo este rollo Pero justo en ese oscuro Me acuerdo que estábamos trabajando en un teatro Que había una obra Había otra obra de temporada Entonces no podían quitarla la escenografía Y trabajábamos con la escenografía de la otra obra Había una puertita O sea, estaba el escenario Ustedes imagínense El escenario así, pues, pues, grande La camilla en medio Y del lado, de mi lado derecho Estaba, este, una puertita Pero una puerta, pues, normal O sea, de, de una dimensión normal Que mide, ¿qué? Normalmente como dos metros ¿Por qué? Como por un metro Pero, bueno, una puerta normal Entonces, en el oscuro Pues, no se ve absolutamente nada Hay teatros que no se ve absolutamente nada Y, y, y entonces Yo tenía que salir Este, tenía que salir de escena Y ya, ¿no? Empiezo a toser Mándale el oscuro Bueno, yo estaba súper ¿Qué? Yo estaba súper preocupado Porque era así de No, me tengo que salir por esa puertita Pero, pero no se veía absolutamente nada Entonces, me andan el oscuro Y ya Me, me levanto de la camilla Y ya voy caminando Y así, ¿no? Así de A tiendas Y no encontraba la salida No encontraba la salida De, pues, del escenario Entonces yo así de De, no, no Entonces por tu cabeza pasa así de Me van a prender la luz Y, y si prenden la luz Yo voy a estar aquí así, este Tocando la, la, la pared Este Y no, afortunadamente Afortunadamente Este Alguien me jaló Alguien Porque fue de que Metí la mano Por, como por accidente Y me jalaron Y ya, este Fue como me salí Pero imagínense Qué pena Qué pena que hubieran prendido la luz Y yo ahí así Así como Pero sí fue de mucha angustia Porque era de Me van a prender la luz Y no me he salido Aparte, o sea Luego es Es cuestión de segundos Que te apagan la luz Tienes que salirte en friega Y, y la prenden, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó En esa del esclavo Ahora vamos por otro Vamos por otro Aquí está otro A ver Que es La historia Ah, este es Don Juan Tenorio Pero esta, esta es Una versión Que, que se hizo Que hice En el Pues desde el 2017 Pero Este No, a ver Este 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 ni es mío Este Y, a ver Acá tenemos otro Que es De Ah, allí está La de De 1910 Esta obra ¿Se acuerdan que en un video Les dije que me había ido Que con esta obra Precisamente Empecé mi carrera Profesional Y bueno Yo lo llamo profesional Desde que Me empezaron a pagar En esta obra Me acuerdo que Eh, ya el día del estreno Que fue un 23 de abril Del 2010 Eh, ya me acuerdo A las 10 de la mañana En un teatro de Tlatelolco La última escena En esta obra Eh, como que se repite Y terminas de decir Ese texto Y luego se vuelve a repetir Y luego se van como a otro A otra idea Y luego se repite Entonces Nos empezamos a hacer Muchas bolas Y llegó el momento En el que O sea Nos quedamos callados Y nos veíamos así de 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 Vas, te toca Y yo así de No, no me toca a mí Entonces Este Fue un relajo Fue un relajo Al final Este Ya no sabíamos Ya no sabíamos Donde entrábamos O Que El cambio de escena Y Y si Este fue Fue Con la que Empecé mi carrera Con la que me pagaron Y no sé por qué Ni me pagaron Pero Porque salió horrible Pero me Me pagaron con esta obra Este Ja Oh Y esta obra Esta obra ha sido Una de mis preferidas De Peter Pan Si Eh Aquí era un niño perdido Era Nips Había coreografías Que Yo soy muy malo Muy pero muy malo Para seguir Este Una coreografía O sea Soy tan malo Que Que reprobé danza En la escuela Ja 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 ¿Quién reprueba danza? Le eché muchas muchas ganas Y esta obra Me encantó Me encantó mucho Hacer a un niño Y estar jugando O sea En De por sí juegas En tu trabajo Al 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 interpretar Al Al jugar Que eres Alguien más Pero en esta Aparte de que Estaba jugando en serio A interpretar A Nips A un niño perdido En escena Jugaba Entonces está súper padre Esta obra creo que Ha sido una de mis favoritas Vamos a ver Que otro sacamos Por acá Y tenemos El caudillo del sur Que bueno Esta obra Pues es de la revolución Y Ah Una vez Una vez Ja 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 Si es cierto En esta obra En esta obra Pues Me matan Casi siempre me matan En todas las obras Estábamos en En un teatro Que mandaban los oscuros Pero pues te veías Aún así Y Había terminado Una escena Donde me mataban Pero me tenían que mandar Antes de que saliera Me tenían que mandar El oscuro Para yo salir Porque después De esa escena De ella Yo tenía otra escena Entonces me tenía que salir Para cambiarme en friega Y este Y seguir con Con la obra Pero no me mandaban El oscuro Entonces sale esta actriz Y yo tiraba Así de Y yo de No me mandaban El oscuro No me mandaban El oscuro Ja 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 Entonces O sea En mi cabeza Lo único que se me ocurrió hacer Era fue Levantarme Y hacerle Uuuu O sea Como un fantasma Entonces ya Me pude salir Yo no sé La otra actriz No sé Como no se rió Pero Pero esa fue Mi única Mi única forma De 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 salirme De escena Para que la siguiente Poder Poder salir Y este Pero sí Es horrible Es horrible Que no te manden Un oscuro Vamos a seguir Secando Y A ver Aquí está Enemigos Ay esta obra Esta obra Yo me acuerdo Que Era Era un estudiante Y miren Aquí está la foto Ahí está Ahí estoy yo Y En esta En esta no pasó Nada chistoso Pero Fue una obra Que se montó Muy 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 rápido De esas obras Que Bueno Yo hago También mucho teatro Para escuelas Entonces Pues no puedes Estar ensayando Meses Y meses Y meses Para una O dos funciones En tres días En tres días Nos dio el texto Nos dio personajes Y se empezó A montar La obra Y este Y bueno Esa es la La anécdota Que tengo Esta de Enemigos Pero Es una Es una obra Muy 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 bonita La verdad Nos Nos salió Bien padre Pues eso nos dedicamos Muchachos Ni modo que nos salga Raro Bueno A excepción De mi primera De mi primer Trabajo Vamos con otro A ver este Ay Caperucita visita A los tres cochinitos Ay que bonita Si esta obra Es de De Ay De un director Que Que quise mucho Que quise mucho Porque Pues ya no está Ya no está con nosotros El señor José Luis Rojas Y este Y con esta obra Era muy raro Porque El señor Montaba una cosa Y en el siguiente ensayo Te montaba De la misma escena Te montaba algo diferente Y en el tercer ensayo Te montaba De la misma escena Que había montado Ya dos veces Te montaba algo Totalmente diferente Entonces era muy Era Era Muy cansado Este Pero muy 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 divertido O sea ya a la hora De la función Este Pues ya lo hacíamos A como El último montaje Que se le ocurría Y este Y era muy 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 divertido En esta Yo era una botarga Era una botarga De un cerdito Y este Y creo que Aquí hay un video Que se le ocurrió Que se le ocurrió Que se le ocurrió ¡Ay, qué malo es que se siente, pura razón te daré, hoy tengo un mal y no sé, porque no hay miedo a ver, 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 no hay miedo a ver. ¡Ay, qué malo es que se siente, pura razón te daré, hoy tengo un mal y no sé, porque no hay miedo a ver, 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 no hay miedo a ver. Esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si les gustó o si quieren escuchar más anécdotas que me han ocurrido en el teatro, en mi trabajo, cuando he grabado cosas y demás, háganmelo saber, escribanme ahí abajo en la cajita de comentarios, denle like a este video, suscríbanse, compártanlo y acuérdense de activar su campanita de notificaciones, para que así cuando suba un nuevo video, pues luego, luego les avise su teléfono, su computadora o de donde sea, de donde me estén viendo, pero y si no han visto el último video, aquí se los dejo, aquí se los dejo y también para que se suscriban, y bueno, nos vemos, nos mendo, los narodos, nos vemos, les mando hartos besos, hartos besos con babá.